Este me ha echado el salón de chute de la emisora de radio Onda Cero y la van de Mojantos Estaba por peor especialista en falles de la emisora Bueno, el año 2010 que proyectos teníamos ya no solamente a nivel de emisora sino también hay una revista que prácticamente no es muy conocida desde lo que no se puede comparar con otras pero ya portamos también 10 años fentla y que cara a las coleccionistas es una revista también muy buscada Es un proyecto de este año 10 aniversario de la revista, que la revista está feta en cariño, no hemos dicho que en el mes del aniversario y fiquemos el cariño, ¿no? Pero no hace no aplicar más la oferta festiva Esa es como es una carrera en España La carrera en Radio Parlará y todo, tenemos todo También se estrella Sonia Herrera, Julio, Quero, Gleixadeo, no tenemos grandes estrellas Pero ahora hacemos unos huevos, ¿no? Grans y carregamos muy grandes a las calles Creo que te hemos aplicado el programa en el momento a dos horas de junio y divéndades Ahora estaremos de junio, estamos ya, es de junio, solos de 7 a 8 y es divéndades de 7 a 8 Y en fallas pues hay un montón más, ¿no? Y proyectos venideros, que bueno, de poqueta a poqueta se van a decir así Y la revista ya tiene unas quedas del cariño Entonces hay que estar en medio polo así Hemos comenzado a hacerla, que hayan montes menos fáciles y tal Y bueno, con poqueta a poqueta se intenta hacerla un poco más digna, ¿no? Ni como que tírmina de ver No, no, sin nada, la revista es una carrera, tiene dos números Tiene un número pero están prácticamente muy bien, ¿eh? Y además se da una de baes, pero muchas veces no usables se da una de baes O sea, a veces tienen visora sobre todo Ya que son unos huevos de radio, pues fiquen unos huevos de radio Dicen a todos los que se oyen, que todo el mundo que presenta Que viene por la revista, que es gratuita Son de mil exemplars, a veces crecen con ellos, ¿no? Cuando lo hacen de baos a la radio, evidentemente Pero bueno, a la revista al final hay un gran cariño todos los años Y son de guanients, es que a veces están contentes, pero lo importante Y ahí es que no es una revista que cuenta mucha actualidad Es que cuenta cosas, a mí un poco más históricas Porque en un momento de examen, yo le hago una revista a De Bon A su hijo de De Bon, a Toni De Bon, y a su hijo, a Jorge De Bon Y la verdad es que me sentí muy a gusto en ellos, ¿no? Porque es espectacular, porque a mi hijo y al niño Es una institución, es una artista más, desde los cuatro o cinco que están haciendo fallas Ella es la madre de todos Es una artista más, desde los cuatro o cinco que están haciendo fallas Ella es la madre de todos Ella nos cuenta ahí, a mi me cuenta que lo plantó el pasas mal, no El hue de Xineris, comence a pasar mal El hue de Xineris, lo pasa muy mal Que ya no va ni per esta llena, no? Porque es de la ley sin impacte Pero bueno, que parecía muy curiosa también En la entrevista a Mari Y hablar de cosas pues un poco más Que no caducen en el tiempo, no? Exposición y no, un poco de historia de exposición y no De nada, la pirotécnica, que eso siempre ocupa un lloc Important, ¿no? Porque los pirotécnices que permiten ser protagonismos de la fiesta Están viviendo un momento ahí Que si de formativa, si también que no hay muy cariño Que para el fin del cap son ús per un Y en esta plaza que estábamos en la escena son de veridad triunfen Y bueno, con la madre acta En la entrevista a Fede de Macho Si te toquen el Vox Porque hay siempre una figura valenciana que hay muchísimas Que también el público lo demanda Los gente de Onda Cero lo demandaba Ahí se aparta de Vox, que también no todos tienen Y bueno, siempre es una figura valenciana Ha pasado Ponce, ha pasado Barrera, ha pasado solo Entonces, en fin, muy trao págines de Vox La entrevista presenta dos págines Y yo no te digo, son de guanéis pero que estén contentes Bueno, y el programa especial Que anego a hacer Onda Cero O digamos, en la semana fallera O todos estos días Y algo, m'imagino que tú te fijaras en el carrero Y no pararás prácticamente toda la semana El problema es que porten así 13 años a Finlés Yo primero no he pasado 13 años en la calle Pero para mí la retransmisión directa Que yo más cariño le tengo siempre es la lectura de premios Porque porten 13 años Y ahora está de modo a presumir Yo también presumir Son 13 años que tenen 10 premios Y la verdad es que es otra Hay que estar a soles en Junta Pero para mí todas las secciones Y otras categorías Eso no n'hi ha Todo eso no importa Desde que ahí es O ve Vicente Efa O sobre el consejado O el consejado Ahí está en el micro Y la verdad es que ha fet Desde hace un par de años Y si me ha ocurrido Pues tendré el libro de Junta Y conforme lo ha guayado Quina vez ha sido el presidente Y es pilla a todos Es curioso Es pilla a todos y nuevamente Algunos en casa Algunos desde primero Y algo en marcha de los dos premios Algo más destacar Que vayas a hacer tú este año Sí, para una majeta Y para una majeta Es como lo de la transmisión Como siempre Faré un... ¿Te hará algo al balcón municipal? Es que lo estoy normal Faré un rato de frente Pero que este balcón que están así Que no te rege envidiar al balcón municipal Que pueda estudiar en cara a las fallas de este año Que a veces hay algo ¿Tens algo? Yo ganas de que venga No ya están así No? Cuando dices que eso ya está que no mal Pero que ya están así Ganas de que... En marcha ya están tres días Sí, la verdad es que Cao la crida Y el día sí que es la primera La primera En marcha Y un poco he corrido Nos ha pasado febrero No se nos ha dado cuenta Porque tan guatos Como yo como yo Si hay que me la verdad Aquí no está he trabajado Y a partir de llums Ya se multipliquen exactes Pero bueno Que sí Pues mirar algo A los internautas de la EQB Pues la fuya nuestra Os dirá alguna recomanación o algo Para terminar Que disfruten Que eso para disfrutarles Que disfruten Que me que vos he visto Que estoy haciendo un gran trabajo Este güey Va pechando Y me han salvado Y además Que estoy pasando bien Seguro Seguro No hay rato Es un esporte Porque se ha vuelto pasando Me pago y viva Me imagina Es comenzarán Perdón El Navalle El Navalle es comenzarán Yo también trae la ley A toda la gente que vos ha visto Lo difícil que es este trabajo Es decir Lo difícil que es el fred Que hace muchas veces En ese taller Y muchas escuelas Que yo no conocemos Que sí Que en la época En las escuelas En las escuelas Que hayan días de fred Que hay en las escuelas Que no hay nada Es que no es una idea Es que es Un trabajo Yo lo que digo a todo el mundo, que ellos fallan ya que seguirlas, porque ahí siempre ellos, esos artistas comenzan a despuntar y tal, y hay más grandes fallas y sus manchalitas a seguir, tanto ahí como en infantil, ¿no? Si quieres alguna, te puedo preguntar, ¿qué es alguna en especial que te agrada más este año? Y evidentemente, el que no diga que Juan, concretamente, tiene muchas ganas de volver a Miguel en gran, es que no le ha en los momentos, porque después se ha hecho un debut en gran y todos hemos apetido un borro en la carrera. La verdad es que yo pienso que va a ser, como tú, en este caso, como Ángel, ¿no? Lo que hemos apetido es de verdad. A mí sí que más o menos sabemos lo que van a hacer, siempre te sorprenden, pero bueno, la novedad y la alegría, o sea, la alegría de more a un magnísimo artista como es Miguel, que creo que ya se va a melenar, definitivamente, y se queda allá. No, se queda allá, se queda en los dos. Y bueno, sí, como es que no vinguen. Yo he hecho una charla hace poco en la falla de la ciencia, de la cual es componente Miguel. Sí, sí. La fe en la fe en el infantil. Estaba en el FPCA con una tabla espectacular. Estaba Miguel, estaba Quidera, es perfecta, estaba la Faga y demás. Y en plan que yo dije, cuando se vol, es que están así, digo yo, con la tabla que me dará, o ver lo que voy a plantar, pero a mí, concretamente, me creía que me plantara José. Y dije, solo es que lo que me creas, di que sería que José de debutar y tal. Creo que de momento, dice María, no digo en la revista, eh, no voy a pegar, dice María, pero yo no descartaré el baño, no. Yo pensé que era mejor seguir, ese puede ser el santo horario que me falta. Y bueno, la Vore, pues hombre, que hemos aprendido cuando nos ha pedido la Faga, que ese es el primer año pasado por lo que pasa, lo que va a hacer en el Campanal. Evidentemente, eso me queda en el Vore, que ha de fer en la exposición, pues claro que no era que se diera, que ha de fer en ese debut también, ¿no?, en un falla de especial. Y cosas que nos alegren, porque esos artistas son los que esperaban que te punchen y tal, y se cambien... Y eso cambia en el final, y se nota, además se nota. Y a veces es muchísimo, y luego de empezar a en el Campanal va a estar muy divertido. Va a estar muy apasionado y desde Fámos Cance, y lo que te lo comentan antes, no te recordarás, que antes no Fámos Cance, los mejores artistas, no sé si te pasábamos, dien que… que los infantiles también estén así, el bicho de que no es lo que va a pasar ahora ya se nota que se nota ahora decía que tenían, o ellos tenían que estén un poco abandonados pero sí que se ha de tener un protagonismo absoluto en la fiesta y se encarime y se nota lo mismo que los fallas infantiles ni artistes extraordinarios los fallas infantiles ahora hay una generación de gente extraordinaria, de gente que puede hacerle muchas cosas bueno pues muchas gracias ya hablaré de fallas pero veremos el problema que pasó como fallos vosotros, todos los internautes que disfruten que es lo importante y a pesar de lo bien, a pesar de prepararlo bien vale, gracias chau